Lo impresionante ha sido cómo ha aguantado la gente y cómo ha mantenido el interés y el amor al proyecto. Una aventura hondureña inolvidable. Vienen muchas cosas buenísimas. Todo lo que se mira, los props, vestuario, para que tenga unidad más, efectos especiales. El paletero es una obra que va a enorgullecer, engrandecer, ensalzar a Honduras. Valió la pena. Muy pronto las cosas se van a poner bien frías y contamos desde ya con ustedes para que nos acompañen en el cine. A disfrutar del paletero. La producción del paletero no tiene nada que envidiar a ninguna producción de ningún lado. O sea, hay un crew profesional, o sea, un crew al que respeto mucho. He trabajado con muchos técnicos profesionales en mi vida, con muchos ganadores de premios. Pero, o sea, la entrega, la pasión, el talento que tiene este crew, creo que va a estar reflejado en pantalla. Y conmigo no vas a poder paletero. Van a quedar impactados por el nivel de profesionalismo que se está manejando en esta filmación. Estamos usando, pues, creo que de lo mejor de la tecnología que hay disponible a nivel nacional e internacional. Es lo que te dio, era una ecuación a la que no le podía decir que no. Me siento en casa. Veo que es un equipo bastante profesional. Está filmando con una cámara increíble. Y los invito a compartir conmigo de esta historia maravillosa, llena de aventura, de la cual no se van a arrepentir y seguramente no se van a aburrir. Así que los espero por ahí. Ofrece una experiencia inolvidable, calidad 100% internacional, lleno de momentos mágicos, disfrutando de paisajes y escenarios inolvidables. El color de la película, el color de los ambientes que se han logrado crear son espectaculares. Y ofrece que te lleves ese gran recuerdo de que en Honduras podemos lograr cosas grandes y podemos sacar adelante el talento hondureño. Lo estamos logrando realmente. La gente se va a sentir orgullosa de este proyecto.